Desde hace mucho tiempo, el Wordpress se ha convertido en una de las herramientas favoritas de los fotógrafos para la creación de sus portafolios. Por ello, el Centro de Cultura Contemporánea de la Diputación de Málaga, la Térmica y el Ayuntamiento de Mijas ponen en marcha una nueva acción formativa dirigida a este sector. Se va a denominar Wordpress para fotógrafos y fotógrafas como hacer un porfolio digital. Es muy importante porque se ha requerido por muchísimos, tanto amateur del mundo de la fotografía como profesionales, el poder acceder a esta formación. En el curso se enseñará cómo gestionar y crear un portafolio con Wordpress en el que los fotógrafos pueden integrar sus trabajos. Al terminar este curso, los participantes y las participantes que estén podrán tener lista su propia página web, poseyendo los conocimientos necesarios para modificarla, mantenerla y actualizarla. O sea que es lo que hoy se conoce como primera imagen de los profesionales o de los amateurs que se quieren dedicar al mundo de la fotografía. El curso va dirigido a mayores de 15 años y se desarrollará los días 12, 19 y 26 de enero en la Casa de la Cultura de las Lagunas, de 4 y media a 7 y media de la tarde. El precio de la matrícula es de 10 euros. Ya pueden inscribirse a través de la web latérmicamálaga.com.